Sí! No, no, no. No, no. Pacito. Ya es el camino. Ya es el segundo. Ya es el segundo. Ya es el segundo. Ya es el tercer segundo. Se acabó. País. Anda más para acá. Yo no. Bájalo. Pérate, pérate. Bájalo, bájalo. De hecho, lo paga. Para echarlo para acá. No se levanten mucho. Ahí así. Me voy a soltar el palo eh. Le voy a soltar el palo.